¿Qué pasa con el Ciberataque? El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, dijo que la alerta roja se mantiene en el sistema financiero en tanto no se tenga claridad sobre el episodio. En la presentación del estudio sobre el estado del sistema financiero en México a octubre de 2018, Díaz de León explicó que hasta el momento solamente se tienen indicios de que la aseguradora AXA fue la afectada, y no se ha determinado si se presentaron pérdidas económicas para la empresa e insistió que los recursos de sus clientes no tuvieron afectación. Sin embargo, el gobernador del Banco Central enfatizó que el riesgo a este tipo de ataques prevalecerá en el sector financiero con lo que se insistirá en el reforzamiento de las medidas de prevención y monitoreo. Es claro que es un riesgo que va a estar con nosotros por un tiempo largo. No podremos ver a las ventajas de la tecnología en la era digital sin los riesgos que implica. Esto va a implicar un riesgo significativo para el sistema financiero, asumir los costes de plataformas y sistemas cada vez más robustos, afirmó el funcionario. Díaz de León dijo que al ser informado sobre el ataque a AXA se procedió a la desconexión de la red financiera de la institución afectada, y que se mantiene en operación en el canal alterno del SPAY en 18 entidades financieras del país, y que aún no hay fecha para levantar la alerta en el sistema. P2 Jorge R. Penich Aznar, el mes de octubre de 1968 fue de contrastes para México. Después de los tristes acontecimientos del día 2, el 12 de octubre se inauguraron los Juegos Olímpicos en Ciudad Universitaria, y la Paralela Olimpiada Cultural. Os cuantos días antes, ante un lleno total en el Teatro Felipe Carrillo Puerto de la Badi, la rondalla universitaria de Yucatán había celebrado su segundo aniversario con un recital teniendo como invitados especiales a los tenores Eric Solís, y Eduarda Alonso y a la pianista Loida Loria Prado. La rondalla celebraba dos años de vida desde que en septiembre de 1966 un grupo de estudiantes de las facultades de Derecho, Medicina, Ingeniería Civil y Educación decidimos formar, de manera entusiasta, por amor nuestra música yucateca. A la Olimpiada Cultural celebrada paralelamente a los Juegos Olímpicos se invitó a artistas de todo el mundo, y se pidió a los ayuntamientos de las principales capitales de los estados de la República Mexicana enviar a la Olimpiada Cultural grupos musicales representativos de su cultura. El delegado en Yucatán del Comité Organizador de la Olimpiada Cultural fue el doctor Efraín Condon Tiveros, ya fallecido, quien hábilmente logró traer a Mérida a Carlos Monsiváis, al poeta ruso Yeugino Tuchenko y a la grandiosa Orquesta de la fama dojasista Duke Ellington. El ayuntamiento de Mérida, que entonces presidió el estimado abogado, y notario público don Víctor Manuel Correa Rachó, propuso que en ese evento representaran a Yucatán la Orquesta Folclórica de Mérida, que integrara el ayuntamiento y que dirigió el ameritado maestro Ponciano Blanqueto, y la rondalla universitaria de Yucatán. ¿Qué orgullo sentimos por la designación? El ayuntamiento nos proporcionó un autobús para que viajáramos los integrantes de la orquesta, y de la rondalla a la Ciudad de México, los alimentos, transportación y el hospedaje en la Villa Olímpica no los proporcionaría en Comité Olímpico Mexicano. Nos faltaba a los integrantes de la rondalla un apoyo económico para nuestros gastos de alimentación durante los viajes de ida, y vuelta por carretera a la Ciudad de México. Se me ocurrió llamar a don Rodrigo Rodríguez Fersunza, caballeroso secretario particular del entonces gobernador don Luis Torres Mesías en solicitud de tal apoyo, y de inmediato lo platicó con el gobernador quien amablemente autorizó la cantidad de 2.700 dólares pesos, es decir 300 dólares pesos para cada uno de los integrantes. Cabe señalar, que la rondalla era el único grupo musical que a solicitud del gobernador Torres Mesías tocaba en su residencia durante la comida que ofrecía a un selecto grupo de invitados en cada informe anual de sus actividades como gobernador del estado. Con el apoyo otorgado, el sábado 18 de octubre de 1968, partimos a la Ciudad de México a la cual arribamos al día siguiente a mediodía, y nos dirigimos a la Villa Olímpica fuertemente custodiada por miembros del ejército por la situación que entonces prevalecía en la capital del país. Se nos proporcionaron las habitaciones triples que ocuparíamos ahí, así como los pasos para alimentos en los enormes comedores con que contaba la Villa Olímpica. Esa misma noche, el domingo 19 de octubre de 1968, en el Auditorio de la Villa Olímpica actuamos por primera vez, participaron también, entre otros, nada menos que la orquesta típica de la Ciudad de México dirigida por el maestro Tata Nacho, los folcloristas y el coro de madrigalistas del IPN. Posteriormente, los tres días siguientes tuvimos actuaciones en unión de la Orquesta Folclórica de Mérida en la Alameda Central, en la explanada del Museo Nacional de Antropología e Historia, y en el hermoso escenario que se instaló en el lago de Chapultepec. Experiencia, inolvidable y gratificante para nueve entonces jóvenes universitarios que formamos en 1966 con gran entusiasmo la rondalla universitaria de Yucatán, que hasta hoy disfrutamos enormemente cantar juntos y difundir principalmente la tradicional trova yucateca, objeto de numerosos elogios de propios y extraños. Comparto estos recuerdos y me siento muy orgulloso de haber formado y de continuar en este grupo de universitarios que con el lema de amistad y música integramos hace más de 52 años la rondalla universitaria de Yucatán que ha recibido. Entre otros, los siguientes reconocimientos, la medalla Ricardo Palmerín de la Sociedad Artística del mismo nombre, la medalla Chancil, por parte del Ayuntamiento de Mérida y la medalla al mérito artístico universitario, otorgada por la Universidad Autónoma de Yucatán. La fotografía de la rondalla universitaria de Yucatán y grabaciones suyas forman parte del acervo cultural e histórico del Museo de la Canción Yucateca. Integran la rondalla universitaria de Yucatán, Julián Ernesto Durán Flores, director, Jorge Ramón Penichas Nar, José Ignacio Rosel Milán, César Augusto León Sánchez, Manuel Pereira Novelo, Mario Martínez Burgos, Francisco Molina Chablé, Antonio Rafael Espinosa Canto y Rafael H., Sacramento Sabido. Abogado. ¡Gracias!